Cerrar rumbo al día de mañana. Nosotros, de hecho, vamos a dormir poco porque tenemos que hacer fila y me imagino que va a ser una fila larga, sobre todo mañana martes, que la cita es, el llamado es a las nueve de la mañana, el comentario previo y bueno, pues ya nos estaremos conectando en el transcurso de la mañana en la mesa de diálogo. Ay, por cierto, que no se me vaya. Olga Warner también de alguna manera dice lo que tú estás exponiendo, querido Paco. Dice Olga Warner, la diputada Margarita Zavala, en lugar de lanzar diatribas estúpidas en defensa de su marido, debería responder sobre la relación de ambos con Genaro García Luna. Margarita sabía todo y lo pone con letras mayúscula, todo lo que pasaba. Era más que esposa, fue socia y cómplice. Y debo de decir que solo tal vez, no sé si estés de acuerdo en esto, mi querido Paco, esa sed, esa necesidad de poder, esa soberbia que no le permite despegarse de la política a Margarita Zavala y la lleva a contender por la diputación, podría precisamente abrirnos la puerta a los periodistas que sí queremos llegar al final, a la verdad, para poder cotejar las declaraciones patrimoniales de la diputada federal Margarita Zavala, conocer un poco más y en algún momento poder decir banderita roja, aquí hay algo que no cuadra. Y no me refiero necesariamente a la expresión de Leo Zuckerman. Mi querido Paco, para cerrar. Vicente, no, mira, Margarita debe rendirle cuentas a este país. Genaro García Luna es lo que es, no solo por Felipe, no solo por Vicente Fox. Genaro García Luna es lo que es por Martita Zacún Jiménez, por Margarita Zavala Gómez del Campo. Las dos fueron artífice del apuntalamiento de Genaro García Luna. Las dos callaron, las dos son cómplices de él y cómplices de Felipe y de Vicente Fox. Las dos, tanto así como podemos decir que la prensa vieja, tradicional, corporativa, es la punta lanza de los empresarios golpistas de este país, de los políticos golpistas de derecha y de los políticos corruptos, bueno, también los del pan son muy corruptos, que yo he dicho y lo aclaro y lo insisto, son políticos criminales los panistas. Y los periodistas, históricamente, pero además ahora también son golpistas. Y esa prensa, mira, yo lo resumo muchas veces en una frase que dicen en mi casa, aquí en el pueblo, dicen que periodistas como Ciro, como Loret, como Raimundo, son huérfanos. Dicen que son huérfanos porque no tienen madre, no tienen llenadero y son abiertamente los golpistas de este país, o por lo menos la punta lanza de esos políticos que intentan regresar y de esos empresarios que por décadas, si no es que ya desde desde 1890, intentan acabarse a este país sintiéndose los dueños y usando a personajes como Margarita Zavala, incapaces, pero muy corruptos. Mi querido Jaime, ¿tú con qué cierras? Híjole, pues yo espero que estemos a solo unas horas de conocer el veredicto. Espero, tengo la esperanza de que sea el día de mañana. Yo creo que hay millones de mexicanos que han esperado demasiado, demasiado, porque este juicio se hizo esperar demasiado por el acopio de pruebas. En fin, por problemas de traducción, para convencer a los testigos, organizar la logística de su traslado. En fin, ha tardado muchísimo. Incluso el presidente se había quejado en algún momento de que estaba tardando el inicio del juicio y ahora se nos hace eterno la espera del veredicto. Pero yo espero, tengo la esperanza de que sea declarado culpable. En lo personal, creo que si esa es la decisión que toman los 12 miembros del jurado, va a ser un antes y un después en la historia de México. Y nos va a permitir iniciar otra batalla, otras batallas para esclarecer responsabilidades, para callarle la boca a personajes como Felipe Calderón, que ansían regresar para recuperar el poder perdido, para también callarle la boca a toda esta bola de periodistas corruptos, que se han comportado en serie como niños malcriados, criticando a colegas que están ahí mismo cubriendo en el día a día de la cobertura, y que ellos dicen que son falsos periodistas. Pero conociendo el sistema de justicia de Estados Unidos, ya sabemos que no podemos confiarnos. Alguna vez un poeta estadounidense, Robert Frost, decía que a propósito de los juicios en Estados Unidos, dice, en Estados Unidos, el jurado está compuesto por 12 personas, cuyo objetivo principal es decidir quién tiene el mejor abogado, o quién ha tenido el mejor abogado. Si nos atenemos a este viejo principio, obviamente es sarcasmo, pues yo diría que mucho me temo que Genaro García Luna no ha tenido muy buen abogado, y yo por eso tengo la esperanza de que mañana la Fiscalía triunfe y que se lleve el gato al agua. Pero vamos a ver, vamos a ver, queridos amigos. Claro que sí, mi querido Jaime, cerremos invitando a la gente para que amor con amor se pague. Yo sí le pido, por favor, le pido con el corazón en la mano, que apoyemos los esfuerzos de nuestros compañeros, que son tan importantes como los que hacemos aquí en Sin Censura. Por ejemplo, le pido que vaya y se suscriba al canal del maestro Jaime Hernández. Se llama No apto para cínicos. No apto para cínicos, con C. Suscríbase, dele clic en la campanita y apoyemos a quienes nos apoyan. Aquí he estado al pie del cañón junto a Paco Cruz, día tras día, en ocasiones mañana y noche, sobre todo, bueno, la mayor parte del tiempo, en la mañana y en la noche con las mesas de diálogo. Si de algo sirve mi petición, mi recomendación, es para precisamente hacer crecer los canales, los esfuerzos de otros compañeros, de otros colegas que merecen todo mi agradecimiento y todo mi reconocimiento. Por favor, vayan al canal de YouTube del maestro Jaime Hernández y suscríbanse. No cuesta. Por favor, suscríbanse en No apto para cínicos. Y ahora sí, mi querido Jaime, la invitación para tus redes sociales y también para que lean lo que publican en la jornada. Sí, también les pido que, por favor, obedezcan a Vicente Serrano. Por favor, se los pido de favor. Porque Vicente Serrano, yo digo que es como el opra, el opra de las redes sociales. Lo que toca Vicente, ¡prum! ¿Crees si se reproduce, amigos? Por favor, es el milagro. Yo pensé que se hacía mierda, dije, ¡ah, cabrón! No, 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 no. Háganle caso a Vicente y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales, arroba Jaime Jouno y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras. Un gran placer, como siempre, compartir este espacio, querido Vicente, y también un enorme placer. Déjame, yo no lo felicité en la mañana, pero me da un chingo de gusto, un chingo de gusto el triunfo de una persona honesta, de un periodista trabajador honesto como Paco Cruz, merece el reconocimiento que ha tenido en estos días con su libro, la forma en que lo recibieron en la Feria del Libro. A mí, de verdad, yo celebro, celebro que personas como Francisco Cruz se les reconozca su talento y nada, pues eso, me da mucho gusto, me da mucho gusto, así es que les mando un abrazo a los dos. Espero que continúe siendo el libro más vendido a través de las plataformas, mi querido Paco. Cerremos con la invitación también para que te sigan apoyando, así como salieron a apoyarte en la Feria de Texcoco, que las personas, las miles de personas que nos ven y nos escuchan, busquen el libro y que también te busquen en redes sociales. Y si no es este, ya viene el otro, Vicente, ya viene. Eso, eso. Está calentando, está calentando. Así, no, Vicente, yo, Jaime, muchísimas gracias. Mañana vamos a tener un día no apto para cínicos, fíjate. Sí, no es comercial, pero es no apto para cínicos. Mañana, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Yo les agradezco a los dos, les mando un abrazo y nos vemos mañana, porque mañana sí no lo podemos perder como no hemos perdido un día. Así es, mañana nos vemos desde las afueras, precisamente de la corte del Distrito Este de Nueva York. Por lo pronto hay que descansar, mi querido Paco, mi querido Jaime, muchas gracias.